Y el pasado 5 de mayo el Teatro Martí de la capital cubana acogió el estreno mundial de Habana Fénix de la compañía Liz Alfonso Dance Cuba. Por ello hoy nuestro espacio de Cuba Noticias fin de semana se privilegia con la presencia de la maestra coreógrafa y directora de dicha compañía Liz Alfonso. Bienvenida, qué placer tener en nuestro espacio maestra. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio en el cual nos dan la posibilidad de comunicarnos con tantas personas alrededor del mundo, amantes de Cuba y amantes de la cultura. Bueno, Habana Fénix, una obra que estaban preparando desde 2019 pero que felizmente llegó al público cubano en su estreno hace unas semanas. Cuénteme, ¿qué trajo Habana Fénix para el público? Habana Fénix es, como bien lo indica su nombre, una historia del renacer desde las cenizas como el ave fénix y la de crecer cada día como el ave fénix. Es un espectáculo que como bien tú acabas de decir comenzamos a soñarlo mucho antes del 2019. Cuando llegó la pandemia ya lo teníamos en una parte adelantada pero por supuesto hubo que parar lo que no quiso decir dejar de trabajar ni de crear sobre él. Pero fíjate que a medida que fueron pasando los años y el tiempo la idea se fue madurando y se fue gestando y cerrando de una forma mucho más condensada, de una forma mucho más sólida para llegar hoy a la puesta en escena de este estreno en el Teatro Martí que tanto amamos también. Bueno, Habana Fénix tiene que ver con una expresión de alguien también muy querido y que respetaba mucho el quehacer de la compañía. Cuénteme, ¿qué le inspiró? Eusebio Leal, nuestro queridísimo y entrañable Eusebio Leal. Él desde hace años en el 25 aniversario de la compañía, él en una entrevista que se le hizo dijo, yo le he visto renacer de las cenizas como el ave fénix con una compañía. ¿Qué hicimos? Tomamos esta idea, tomamos esta idea, la sacamos de ese contexto en el que él hablaba solamente de la persona y la llevamos a la ciudad, la llevamos a la maravilla de la ciudad y la llevamos también a la maravilla de lo que es nuestro país, de lo que es Cuba, el país que soñamos, no el que tenemos, el que sabemos que tenemos que transformar cada día para lograr esa magia, ese encanto del ave fénix. Entonces, a partir de ese momento dijimos, bueno, son los constructores los que obran toda la trama, los que bordan toda la trama de Habana Fénix, los constructores inspirados en esos constructores de la oficina del historiador, pero también en todos nosotros, en los que trabajamos cada día para que esta ciudad continúe brillando aún en el medio de las dificultades. Y con toda la gratitud que eso significa hacia el crecerse y transformarse cada día a todas estas personas que han hecho posible que la ciudad viva y que el hija Alfonso Ancuba esté presente para poder ofrecer un espectáculo como Habana Fénix. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida del público a teatro lleno? ¿Cuáles son las referencias que le llegan? La acogida del público ha sido maravillosa. Fíjate que, vuelvo a mencionar, en el medio de las dificultades, el teatro ha estado lleno todos los días, el teatro ha estado abarrotado, las personas van, compran sus entradas y es fabuloso el proceso ese acumulativo que tienen desde que comienza el espectáculo hasta que se termina. Fíjate que en el espectáculo se va a los ancestros, es decir, desde la influencia y la raíz española y africana hasta la actualidad. Se tratan muchos temas muy candentes para el momento que estamos viviendo, pero es increíble y muy bonito como todas las personas se identifican con todo lo que estamos diciendo, como pueden contar sus propias historias, tanto los cubanos como amigos que han venido de otras partes del mundo, como pueden contar sus propias historias a través de la historia que cuenta Habana Fénix. Eso es la maravilla, la capacidad que tiene el arte de crear, de transformar y de transmitir para que esa comunicación termine su ciclo, su proceso de decir algo y que te puedas llevar algo siempre contigo. La respuesta del público ha sido maravillosa, cosa que agradecemos infinitamente. La gente me dice que se emocionan, que lloran. Yo les digo no se preocupen, nosotros nos hemos emocionado y hemos llorado cada día de todos estos años que hemos estado trabajando en Habana Fénix, pero realmente ha valido la pena. Qué bueno que así sea, maestra. Y me gustaría, bueno, hablando de público y un público internacional que ahora mismo tiene la posibilidad de seguirnos, ¿se reservan ya presentaciones para otros escenarios del mundo? ¿Cuándo podrá disfrutarse? Sí, bueno, lo primero que tenemos ahora en el verano son los cursos de verano, que vamos a estar haciendo como siempre, como hacemos todos los años, vamos a estar realizando nuestros cursos de verano durante la primera y la segunda quincena de julio en La Habana y la primera quincena de agosto en La Habana, en nuestra sede de La Habana Vieja y en nuestra sede de Malecón Art 255, en la que estamos desarrollando un proyecto de desarrollo local precioso. También vamos a estar, pero antes, desde finales de junio y la primera quincena de julio, colaborando con el Barcelona Dance Center en el Cooking Dance Festival, que es un curso de verano intensivo también, así que nos van a poder encontrar allí también con la maestra Georgina Rigola. Y en el segundo semestre del año vamos a estar de gira, así que atentos todos, porque no les voy a decir a dónde, pero atentos porque nos van a poder ver en varios escenarios del mundo, pero con Cuba Vibra. Qué bien, maestra, muchísimas gracias. Qué bueno que sigue resurgiendo la compañía Lisa Alfonso con este estreno mundial maravilloso, qué bien ha llegado para el deleite del público y de todos los seguidores del quehacer de la maestra y de ese elenco que tiene en su compañía. Gracias por acompañar. Sí, la maestra no sería nada sin ese equipo maravilloso que año tras año se dedica en alma y cuerpo a que la compañía se mantenga, como bien dices tú, como el ave fénix, resurgiendo cada día. Gracias, maestra. Qué privilegio que nos esté acompañando esta tarde en Cuba Noticias fin de semana. Siempre las puertas abiertas para usted y para todos nuestros artistas. Y a usted, amigo televidente, manténgase junto a nosotros hasta el final de nuestro espacio. Gracias. 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 Gracias por ver el video